El lote, este producto nosotros lo estamos ofertando porque es una oportunidad interesante para inversionistas, para desarrollistas. Está ubicado en la calle Santa Fe y Bismar, ¿no es cierto? Es la continuación de un lote grande que oportunamente se hizo y prácticamente ya está, hay muchas unidades vendidas. Y lo que estamos promocionando nosotros es el lote este que te hago mención, que son de 7.882 metros cuadrados aproximadamente, cuenta con toda la infraestructura de punta. Cuando te digo esto, quiero apuntarte de que lleva todas instalaciones subterráneas, ¿no es cierto? De tres vías donde pueden ir, además las instalaciones eléctricas que son independientes, van por carriles separados. Te da lugar para llevar fibra óptica, telefonía y televisión también. Es así. Cuenta con un espacio verde muy interesante, el entorno también es fundamental, ya que es un área de franco desarrollo, de amplísimo futuro y potencial. Desde ya te comento que ya estamos negociando con algunos interesados que están queriendo invertir en ese proyecto, pero asimismo sumamos, sumamos a los que quieran venir, ¿no es cierto? Aquí a nuestros oficinos, personalmente a mi teléfono personal, tener una entrevista, tener una charla que seguramente ya lo van a pasar, te lo reitero, 03472-15438-161. Ese es mi teléfono personal celular. Y si no, nuestras oficinas, 442-452, que es nuestras oficinas que están en calle San Martín, 741 de esta ciudad de Marcos Juárez. Bien. Bien. Con respecto al terreno, ¿el mismo puede ser destinado tanto para algún desarrollo comercial, así como también de viviendas? Sí, correcto, es amplísimo. Y yo días pasados tuve una charla con algunos profesionales del área del municipio, gente de mente abierta, al igual que muchos profesionales y desarrollistas de aquí, de la región, de la zona, de Marcos Juárez concretamente, que apuntan a un desarrollo positivo. Cuando digo esto, algo que no impacte, que no tenga un impacto apiental negativo. Obviamente, ese lugar no es para una industria, sin desmedro a la industria, que seguramente hay otros espacios, ¿no es cierto? Pero esto es como para armonizar y seguir los proyectos que se han desarrollado por la zona. Por ende, hemos tenido gente que se ha acercado a ofertarnos inquietudes que son fantásticas y no son utópicas, porque por ahí te proyectan proyectos faraónicos, en realidad son muy difíciles de cumplir. Y terminan grandes obras en el medio, se abandonan a mitad de camino y quedan una obra en construcción y afean mucho la zona esa, ¿no es cierto? Pero son emprendedores concretos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!